¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero estén súper bien. Bueno, como ustedes ya vieron en el título del video, ya sabrán por qué estoy así sin hacerme las cejas, sin hacerme las pestañas, ni los ojos, ni los labios. Y sí, yo sé que me veo un poco rara, pero para el video de hoy quiero mostrarles un poco cómo me hago mis cejas. Y espero con esto poder ayudarles porque mucha gente me ha preguntado que cómo podemos hacer las cejas que nos queden bien, acorde a nuestro rostro y todo eso. Ahora, voy a decirles que es súper sencillo, solamente tenemos que tener unos truquitos por ahí, pero antes vamos a empezar con los productos con los cuales podemos hacer nuestras cejas. Ok, chicas, yo uso un delineador que ya se me terminó porque la punta es súper delgadita y también uso esta pomada de Raquel. Yo me guío para hacer mis cejas basado en mi nariz, coloco el delineador en la punta de la nariz y marco estos tres puntitos así como lo están viendo aquí. Este me da el molde de mi ceja y empiezo haciendo una línea en la zona de abajo y haciendo bellitos hacia arriba en la parte del inicio. La línea de abajo es lo que me va a ayudar a formar muy bien mi ceja y ya ahí voy viendo qué es lo que tengo que rellenar, como en esta partecita de aquí que es donde más tengo que trabajar en la ceja. Ahora, ya he hecho eso, paso a la zona de arriba y hago una línea uniendo como la parte, los punticos, pero yo no los uno del todo. Y también en la parte del frente como que no repinto mucho, sino que hago pelitos para que se vea un poco más natural. También me dedico mucho a peinar lo que son mis cejas para ver si está bien o si hay que cuadrar algo. Siempre vuelvo a la pomada y aquí les voy a mostrar de nuevo cómo es. Yo coloco el lápiz en la punta de mi nariz de esta forma y así voy midiendo cómo el espacio de dónde tengo que hacer mis cejas. Esto una vez ya estemos acostumbrados, no hay necesidad de hacer esta medida siempre, cuando ya sabemos de dónde a dónde va nuestra ceja. Entonces, eso es por ahora más o menos. Y como pueden ver aquí en la parte delantera estoy haciendo vellitos hacia arriba y si ustedes pueden ver no llego tanto hacia dónde está la primera línea, sino que lo hago un poquito antes. Y la línea de arriba no la empiezo desde el inicio de las cejas, sino un poquito más atrás para que se vea más natural. Y luego borro las líneas. No me preocupo mucho por si me salgo o si me queda algo mal porque eso ya lo vamos a arreglar. Entonces, sí, así es como quedan mis cejas. Obviamente vuelvo y peino siempre procurando peinar los vellitos hacia arriba para que quede mucho mejor. Ahora voy a pasar a una brochita que es como angular y voy a tomar un corrector más clarito que mi tono de piel para limpiar los errores que haya cometido, donde me haya salido, donde no me haya gustado, como me quedó. Todo esto lo limpio con este corrector y esta brochita y la ceja se va a ver mucho más limpia, más prolija y más bonita. Y también trata de difuminar un poco como en la parte del inicio de la ceja para que no se vea como tan marcado y se vea mucho más natural. Y también ayuda a difuminarme con el dedo toda esta zona en donde estoy aplicando el corrector para que se difumine muy bien con mi tono de piel. Recuerden que con esto solamente queremos es borrar lo que hayamos hecho mal. Así que sí, así es como quedan mis cejas. Vuelvo y peino. Quiero decirles que ustedes tienen que tener mucha paciencia con las cejas. No les va a salir al principio y recuerden que las cejas no son hermanas, gemelas, son hermanas. Y pues tratar de que, obviamente nunca van a quedar iguales. Aquí me demoró un poco y no sé por qué. Voy a pasar a esta sombra marroncita y voy a sellar todo este producto en crema. Yo siempre lo sello como desde la mitad hacia afuera, que es donde quiero oscurecer más porque esta pomada que usé y que casi siempre uso es mucho más oscura. Es mucho más café, perdón, que mi tono de piel. Y luego lo que hago es sellar todo esto con una pestañina, ya sea café o una pestañina transparente, ustedes verán. Y así es como queda chicas, espero les haya gustado. Ok chicas, espero les haya gustado este video, les haya servido. Por favor, si ustedes lo intentan, intentan hacerse las cejas de esta manera, háganmelo saber en mis redes sociales. Envíenme una foto con una ceja maquillada y la otra sin maquillaje para yo ver cómo les queda a ustedes. Suscribirse a mi canal y picarle a la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que yo suba nuevos videos. Así que no es más chicas, espero les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo. Y de igual forma, en la caja de información te dejo todos los links para que llegues más fácil a ellos. No olviden darle dedito arriba si te gustó el video, comentar en los comentarios qué videos quieren que haga. ¡Suscríbete al canal!